Tengo doce excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día de belleza y esplendor Son como un jardín en primavera Son como un jardín en primavera Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Son como un jardín en primavera Do urden las que te digan Gracias por ver el video